Oh, Jesus, Byron fucking Boston Y eso también ¿A dónde llegó eso? Pero, ah, ok ¿A dónde llegó eso? Dímelo familia, bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Recuerden que estamos en directo en Kik Me buscas como JXGaming con doble y de punto en el search, en el buscador de Kik Vamos a estar jugando con un boricua Con el primer boricua que me enfrento en el ranking en MLBD Show 2024 Así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita Que te veo en este partidazo, en este juegazo de One Gameplay Puerto Rico Vampiros Toma Bro, yo no sé, Bernie siempre encuentra el huequito Oh, Jesus Christ 110 millas para el centro afil Byron fucking Boston 509 509 Oh, it's James Jaime Woods Madera Para el right field ¿A dónde? ¿A dónde llegó eso? 4.96 Y eso también No puede ser En mi cabeza está 5 a 0 En mi cabeza está 5 a 0 En la pantalla dice 3 a 0, perdón Perdón ¿Quién es el primero? Ahí Tírale tú Pa' ponerme yo ¡Casqueta Johnson! Salud, 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 salud Vamos a ver qué es lo que es Aquí lo voy pa'lante Ande quien ande Pa' encima Mi misión la cima No perdés No perdés No perdés No perdés Damn, Johnson Doble mínimo, ¿verdad? Doble mínimo Hable, hable Eso es quieta en primera 100% Y ahí se volvió del equipo de los dominicanitos ¿Qué es auténtico? Tú no tienes brazos ¡Los pichacotes! Saludos, mi amor Buenas tardes Yo tengo 20 pouches Para conseguir a José Leclerc Y tiene puros juegos de 3 ¿A dónde llegó eso? Esto es imposible ¿Qué pichea? ¡Pichea! Aunque no te salude Tengo ya Tengo el dedo nitroso ya ¡Epa! Dale pichu, dale, mi amor Tres equipos como para arranque Sácalo ¡Claro que sí! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Auch! ¡Eso me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Ya, ya volví Ya volvió Ya volví a ser el de antes Que no bateaba Ya volví a ser el de antes Que no bateaba ¡Pichea! Ya volví a ser el de antes Ya volví Ya volví ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Solo viste por un minuto ¡Hey! ¿Qué tú haces? Por correr la cima Fui para segunda Tienes que estar en uno de los chats No se va a ir ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¿Cuál PCI? Bien, enséñame Daddy ¡Sí, Daddy! ¡Claro que sí! ¿Qué? No, no, ese poncho Él lo sabe Él lo sabe que se poncho Si yo no sé cómo ponértelo ¿Cómo te voy a enseñar el pa? Ok ¡Ah! ¡No, piche! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Llegó eso! Bernie Williams Para Rayfield Adiós Pelota Bueno Bueno Me puso la resta por todo Por todo el totito No importa No importa ¿A dónde llegó eso? No importa Que me caiga una paja Una paja Un pajo Un piji No importa ¡4.99! ¡Ea pa' la pinga! ¿A dónde llegó eso? Con el PCI bien mal Al revés Viceversa Pero que Pero que tal de Gary Sánchez El PCI mal le da Otra vez lo bajé Me está dejando Todo el picheo jangueado La pregunta es ¿Estaré pichando bien? ¡Oh! ¡Tú te imaginas! ¡Tú te imaginas! ¡Ná! 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 ¡No! Bueno Bueno ¿Qué hace el señor? ¿Qué hace el señor? ¿Qué hace el señor? ¡Qué hace el señor! ¿No voy a quitar el señor? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? ¡Ay! 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 Sandra ¡Todo fuera de la zona! ¡Todos los hits fuera de la zona! ¡Cómo tú puedes estar todos esos hits así! ¿Sabes? Eso pasa Así se batea baby Por si acá ¿Entiendes? Por si acá Si no Si Si no sabe Suave Fue un buen lanzamiento aquel No le tiré Pero fue un buen lanzamiento ¡Ah! Un poquito más arribita Un poquitito más arribita Mi amor Vamos Me dio una a mí 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 Me corre Me dio una a mí De las del Para demostrarle a Para demostrarle a Demostrarle a José Que somos Bot La 107 La 107 Personita La 107 Vamos Fueguito 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 Soy un bot 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 Los de TikTok Vengan pa' aquí Soy un bot Soy un bot Vamos Ayer me perdí El debut de los elite Ranked por el bruto ¡Diablo! ¡Venga! Acá está en segunda Bajita Los key ¡A donde? ¡Llegó eso! Me molesté Perdón Me molesté Perdón ¡Dímelo FIWIS! X Corox Gracias por el follow Bienvenido Coro Voy a esperar Que él bate otra vez Tiene que hacerme Tres carreras Se molestó Se molestó Chat Un aumento Un aumento Un aumento Que la confianza Está bajando Bueno GG's GG's Una vez más Demostrando Que somos El mejor PSI de la TAM ¿Verdad? Bueno Body Te enfrentaste El mejor PSI de la TAM Y esto fue la consecuencia Así que Nada Buen partido GG si estás por ahí Si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te veo en la próxima A B ¡Gracias!